Muchísimas gracias, Ricardo. Muy buenos días a todas y a todos los que nos acompañan esta mañana. Quiero agradecer la invitación del Coordinador de Comunicación Social de la Cámara de Diputados, Ricardo Barraza Gómez, a este encuentro de comunicadoras y comunicadores del Poder Legislativo, en el que se abordarán los retos que la pandemia del COVID-19 ha significado en términos de comunicación y difusión del quehacer parlamentario. Quiero aprovechar esta oportunidad en el marco del cierre de este segundo año legislativo y del mandato de esta mesa directiva que está por concluir para hacer un reconocimiento especial a todas las personas que forman parte de nuestra coordinación de comunicación social, porque esta área, como todos ustedes saben, es sumamente importante y necesaria para difundir la labor que las y los diputados hacemos. Ricardo, tú y tu equipo han llevado a cabo una política de comunicación social plural e imparcial. Los trabajos legislativos de todas las fuerzas políticas han sido cubiertos de manera puntual y responsable, atendiendo siempre los principios de transparencia y máxima publicidad. Muchas gracias por su gran compromiso y esfuerzo, sobre todo en esta coyuntura que no ha sido fácil para nadie y que ha significado múltiples desafíos de cobertura, difusión y disponibilidad de la información legislativa. También quiero hacer un énfasis, este año se hizo un esfuerzo importante por llegar a más personas a través de las redes sociales de la Cámara de Diputados. Me parece que se logró con mucho éxito y precisamente en el marco de la pandemia, esta estrategia que fue generada, digamos, desde antes de que el COVID-19 llegara a nuestras vidas se diseñó y se empezó a impulsar, pero fue particularmente útil en esta época en la que las redes sociales han sido una herramienta muy importante para poder seguir en contacto con los ciudadanos. Y bueno, ya entrando en materia, como todos sabemos, la pandemia del COVID-19 ha representado un parteaguas que está impactando el modo en el que vivimos y trabajamos y en la forma en la que nos relacionamos. Para los gobiernos y específicamente para el Poder Legislativo, la nueva normalidad ha traído consigo desafíos sin precedentes que nos obligan a adoptar medidas excepcionales para poder continuar con nuestro trabajo. Por ello, desde el comienzo de la emergencia sanitaria en la Cámara de Diputados se implementaron diversas acciones para, por un lado, proteger la salud y el bienestar de todo el personal que labora en nuestra Cámara y, por el otro, para poder continuar con la labor legislativa, parlamentaria y de representación. La coordinación de comunicación social de la Cámara de Diputados, así como las coordinaciones de los congresos locales y las áreas de comunicación de cada grupo parlamentario, no han sido ajenos a todos estos cambios y medidas que se han tenido que realizar. Soy consciente de que se han adaptado rápidamente y de forma muy satisfactoria para que su labor sea más ágil y eficiente. Si bien el uso de las plataformas digitales y las redes sociales eran ya herramientas eficaces eficaces para la divulgación de la labor legislativa, hoy constituyen el principal medio de contacto y el puente más importante de interacción con los ciudadanos. Esto generó una nueva revolución de la información, donde la capacidad de reacción de los equipos de comunicación ha sido fundamental. Se realizaron cambios en los modelos y estrategias de trabajo que hasta antes de la pandemia eran inusuales, todo con la finalidad de hacer aún más objetiva, verídica, plural, imparcial y completa la información que difunde. Por eso celebro la realización de este encuentro, ya que permitirá identificar y analizar cuáles han sido las mejores prácticas y qué lecciones han aprendido durante esta complicada etapa. Será también una oportunidad para intercambiar las experiencias exitosas que cada área ha llevado a cabo en materia de comunicación tradicional. Otro de los grandes retos que se presentan en la actualidad es lograr una mayor transparencia en el ámbito parlamentario. Proporcionar información confiable, precisa y oportuna se vuelve estratégico en los tiempos que estamos enfrentando. La transparencia es fundamental en la toma de decisiones de muchos sectores, empresas, instituciones y organizaciones de la sociedad civil. Por ello, analizar los beneficios de una mayor transparencia legislativa y de las acciones que proporcionen más información de una manera proactiva es otro de los objetivos de este espacio. Finalmente, la identificación y el análisis del fenómeno de la infodemia y de las fake news, así como sus consecuencias para el trabajo legislativo y la democracia del país, representan uno de los mayores retos que tienen los comunicadores en los años por venir. La agenda es amplia y sumamente rica. Estoy segura de que todos estos temas abonarán a la mejora de su labor como profesionales y a la mejora de labor que todos desarrollamos en el poder legislativo a nivel local y a nivel federal. Muchas gracias, enhorabuena. Y bueno, siendo las 9 de la mañana con 41 minutos del 27 de agosto de 2020, declaro inaugurados los trabajos del Encuentro de Comunicadoras y Comunicadores del Poder Legislativo. Mucho éxito en sus trabajos y gracias por hacerme partícipe de este ejercicio.